La ley que le va a permitir a la justicia provincial hacerse cargo de la problemática de narcomenudeo, es decir, la venta al pormenor de drogas, la venta en los kioscos, la venta en la calle, la venta a nuestros pibes, la venta al consumidor final, que son justamente nuestros chicos, el futuro de San Luis. Es una problemática que nos exaspera, que hoy por hoy es competencia absolutamente federal, la provincia de San Luis ha puesto a disposición de la justicia federal operatividad, es decir, del año 2017 el Ejecutivo cuenta con una dirección provincial de lucha contra el narcotráfico. Estos son efectivos, capacitados, armamento, tecnología, movilidad, a disposición de la justicia federal para investigar este problema. Pero lógicamente la justicia federal tiene objetivos de naturaleza federal, que tiene que ver con lograr la determinación, la ubicación, el modo operante de grandes bandas que operan dentro de las regiones, dentro de todo el país, inclusive internacionales. Entonces nos encontramos con una problemática que aquellas causas que se están llevando adelante, muchas implican que un kiosco que está detectado e investigado, un kiosco de droga, desde el año 2017, sigue vendiendo la fecha, a pesar de que es investigado por la justicia federal. ¿Por qué? Porque está buscando, lógicamente, conexiones que tienen que ver con objetivos federales. En este momento se está llamando licitación para la construcción de un edificio específico de lucha contra el narcotráfico. Estamos capacitando a los efectivos policiales para engrosar la fila de esta dirección de lucha contra el narcotráfico que ya existe. El centro de rehabilitación de la toma tiene que ver con una mirada también en lo que tiene que ver con la intervención transversal de la problemática. Tenemos que tomar el toro por las astas, sin banderas políticas, y resolver este problema. Tenemos que dejar de ser espectadores porque entendemos que la justicia federal no cuenta con la herramienta para resolver lo que tiene que ver con narcomenudeo. Y quizás tampoco deba hacerlo. Es importante que la justicia federal siga manejando la problemática del narcotráfico porque tiene la información con los distintos organismos nacionales para acceder a información que afecta a esta situación. La problemática local es territorial. Nosotros sabemos dónde están vendiendo. Cualquier persona de cualquier barrio sabe que están vendiendo. Nos está faltando la herramienta para poder decomisar esa mercadería y que dejen de envenenar a nuestros pibes. Son 186 las dependencias policiales, comisarías, subcomisarías, destacamentos, que están en todo el territorio provincial. Hemos llevado adelante un plan de infraestructura, creo sin precedentes. El objetivo es poner en valor, modernizar absolutamente todas las dependencias policiales. Firmar convenios con las propias intendencias para que realicen las obras. Contratan mano de obra local y la utilidad que reciben de estas obras la vuelcan en otras obras para la localidad. Así que se produce un círculo virtuoso de mano de obra, de empleo, de dinero en bolsillo de cada uno de los ciudadanos o de los habitantes de los distintos pueblos.